Muy buenas tardes, en esta oportunidad me voy a presentar, mi nombre es Lili Lucero Basán Espinosa, soy de la carrera de contabilidad de la Universidad Continental. Voy a hablar sobre mi expectativa laboral. En mi expectativa laboral yo busco un entorno donde yo pueda crecer profesionalmente y aprender continuamente. Valoraría mucho un ambiente de trabajo colaborativo donde pueda contribuir con mis habilidades y trabajar en un equipo para poder alcanzar las metas. Mi valor agregado. Mi valor agregado es mi habilidad de aprender rápidamente y adaptarme a nuevas situaciones o incluso mi habilidad para trabajar bien en equipo y motivar a otros. Mis motivaciones. Mis motivaciones son las, me motivan la oportunidad de aprender y crecer profesionalmente, el desafío de poder resolver problemas complejas y la satisfacción de ver el impacto positivo de mi trabajo en la organización y en las personas a las que sirve. Eso sería en cuanto a mis motivaciones y estoy muy agradecida. Muchas gracias.